qué tal amigos muy buenas tardes días o noches pues ya terminando este equipo básico de clase d ya tenemos por arriba de 1000 watts un amplificador el modelo c 160 mil 100.1d de audiolabs es de un canal únicamente puedes trabajar dos bufers a un ohm con ese mismo canal sin ningún problema en este momento este amplificador va a trabajar a una capacidad del 60% debido a que el carro no está preparado para tener mucho equipo debajo la batería y el funcionador y es un tema y adicional tenemos una unidad buena ya de cabeza con salida subwoofer en nuestro serie sony para que nos dé el mejor ajuste de bajos la parte de atrás tenemos un cajón de 80 de largo eso es un subwoofer 10 de la línea os de audiolabs de 1100 rms 2200 watts 4 más 4 ohms que es este y tenemos nuestro amplificador con control remoto clase d es digital es nano pero pues sin problemas hasta puedes trabajar dos de esos con este dependiendo cuál sea el alcance de tu proyecto lo podemos hacer tiene terminales de plug cono de papel no ese es cono de papel no prensado doble costura tenemos terminales de araña también ahí va para que lo escuchen vamos a subir el volumen vamos a ponerlo desde cero esta ya saben que es la canción de preferible para para el equipo de sonido unidos lejos unido sí unido unido ¡Gracias! 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 Pues así quedó nuestro viejo confiable mini amplificadores de Velasmo, también no más pequeño, una linea Monster S.P.L. cualquier duda, presupuesto, instalación, el cajón es MDF, forrado en negro, tiene terminales de plug, el kit que pusimos es de la marca Xtreme, calibre 4, 15% cobre, con su R.C.A. Reforzado Y nuestro portafusil aparta adelante Cualquier duda, presupuesto e instalación Les habla Somerio Jago de LEDCAR Cancún